Buenos días, el recorrido que realizó el secretario de educación en la región de Urabá terminó en el municipio de Arboletes, donde se reunió con más de 300 docentes. Allí les informó los avances realizados por la gobernación de Antioquia en el cuatrenio y además informó sobre los avances que se vienen realizando para los 15 colegios con jornada única que quedarán en el departamento el próximo año. Dos opciones, en realidad hay una jornada única que estamos desarrollando alrededor de los parques educativos, Arboletes va a tener su parque educativo, así que es una jornada única distinta, una jornada donde aplicamos métodos distintos de formación, traemos nuevas plazas docentes, nuevos maestros, generamos una innovación en el aula y también vamos a utilizar el parque educativo. Eso implica una inversión también en la alimentación, ampliamos el programa de maná ya con almuerzo para los grados, para los niveles que van a tener la jornada única. Entonces, claro, iniciamos con 15 municipios, 16 colegios, en 15 parques educativos también, entonces estamos ya dando el salto. La comunidad educativa también se siente contenta de que nos hayan escogido como el primer colegio para tener la jornada única porque nuestros muchachos van a permanecer más tiempo en las instituciones educativas aprendiendo lo que tienen que aprender en cada uno de los grados. Para el próximo año está previsto que Arboletes quede con tres colegios con jornada única. Arboletes amanece con una temperatura de 28 grados centígrados, informado desde las orillas del Caribe antioqueño, Luis Enrique Andrade Flores, conectado para Teleantioquia Noticias. Continúen ustedes en la ciudad de Medellín con más Teleantioquia Noticias. Muy buenos días. Gracias.